Adiós compay gato Ahora mismo en el acto, te lo voy a explicar El gato que hace el ratón, el ratón se come el queso El queso lo da la leche, la leche la da la vaca La vaca tiene dos tarros Tú ven, ay, lo mato, ay, ay, lo mato ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por decirme, ay, que yo lo digo Ay, por decirme, ay, que yo lo digo Ay, por decirme gato, ay, lo voy a matar Ay, a mi compadrito, ay, lo voy a matar Mira que decirme gato, ay, lo voy a matar Cuando el perro es chiquito, le dicen perrito Pero cuando es grande, le dicen perro Cuando el chivo es chiquito, le dicen cabrito Pero cuando es grande, le dicen Ay, ay, lo mato Ay, ay, lo mato ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por decirme, ay, que yo lo digo Ay, por decirme, ay, que yo lo digo Ay, por decirme gato, ay, lo voy a matar Ay, a mi compadrito, ay, lo voy a matar Ay, a lo mato, lo mato, lo mato Ay, lo mato, lo mato, lo voy a matar Ay, lo voy a matar Cuando el perro es chiquito, me dicen perrito Pero cuando es grande, le dicen perro Cuando el chivo es chiquito, le dicen cabrito Pero cuando es grande, lo digo Dilo Le dicen Ay